Que la breva la higuera Que el limón a la canela Que vente tú al amor Que es cosita de dos Por ti y para ti escribo el sueño Y estando sin ti yo me muero Ay, ven a mí míralas como Runa Mientras va y tu rima formando un peso Que la breva la higuera Que el limón a la canela Que vente tú al amor Que es cosita de dos Que la breva la higuera Que el limón a la canela Que vente tú al amor Que es cosita de dos Por la noche te diseño Y en mi fábrica de sueño Ay amor, ay amor Tan solo pienso Solo te pienso y ya te deseo Que la breva la higuera Que el limón a la canela Que vente tú al amor Que es cosita de dos Que la breva la higuera Que el limón a la canela Que vente tú al amor Que es cosita de dos medera Que el limón a la canela Que el limón a la canela Pensando y pensando Yo es payero Que chargan de mi nuevo verso Y solo salen de mi dos palabras Que escribo y repito que son te quiero Que la breva la higuera, que el limón a la canela Que vente tú al amor, que cosita de dos Que la breva la higuera, que el limón a la canela Que vente tú al amor, que cosita de dos Solo contigo me entrego y tus redes me dan miedo Ay no sé, ay no sé si me pervierto Y es que contigo no tengo arreglo Que la breva la higuera, que el limón a la canela Que vente tú al amor, que cosita de dos Que la breva la higuera, que el limón a la canela Que vente tú al amor, que cosita de dos Que la breva la higuera, que el limón a la canela Que vente tú al amor, que cosita de dos Que la breva la higuera, que el limón a la canela Que vente tú al amor, que cosita de dos